¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Muy va el vicio! ¡Muy mal! ¡Muy mal! No estoy enfadado, pero va mal. ¡Knock fuera! ¡I will keep up! ¡If we win, I can bring you a keep up! ¡Hill, he's that guy! ¡Hill, he's he! ¡De magneto preparado! ¡Viene el vicio! ¡Lo han matado, follia! ¡Qué mal! ¿Cómo está en rappel? ¿El ace? ¿Mine ace en rappel, sí? ¿Rappel ha sido? ¿Escucho como el rappel aquí? Está en inverso ahí, haciendo el toto, tío Es que... Lo único que no hago es mi spot para matar a los del rappel inverso, y lo hacen en rappel inverso. Es que no falla. Estoy viendo que me voy a matar. No hay rappel ni más. En el tejado. Pero Rob, vete aquí conmigo, perro. Es que me voy a ganar. Y me mata a mí también, está uno de vida. One each bin. Es el compañero maestro. No. Tenemos una cámara en punto. Caracol, 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 caracol. Por ahí andará. Espera. A ti no es buen rango. Ya se mete, agachado. Se puse a hacer... Mira, el Rook dice que no es su madre. Claro, lo puedes intentar quemar una, sí. Por tiempo, básicamente. Porque tenemos eco y maestro. Todo el tiempo que juguemos... Voy a morir. Me mata. No, hasta creo que le ha puesto tarde. No jodas. ¿En serio están abriendo con eso? Si quieres, déjalo ya, eh. Amarillas. No. Me ha llegado a poner otro. No, no, no. No hay nadie cubriendo las escaleras. On the pitch. Está abriendo el techo. A ver, el cuervo. Espera acá. Yalu. Yalu. No sé si subir, tío. Es que... Bajan amarillas. Bajan amarillas. Voy a subir. Está abajo ya. ¿Qué puse? El otro ha entrado detrás de... Eh, me ganan los maestros. Joder, le podría haber matado por la puta izquierda, tío. Vale. 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 Un trajo amarillas. Vale, chaval. Un trajo amarilla. Le he quemado 2 o 6. Vale. Con eso. El doble salto se hace desde el lado más cercado a la mesa. Como tengo ahí sí que me gustaría tener lo de las opciones que te salen. ¿Hay alguien arriba del todo? ¿O sois vosotros? Ah, sois vosotros. ¡No, atrás! ¡Ay, es que está rota la cámara! ¿Puedo ir a mirar atrás, mister? Sí, lo estoy mirando. Estamos pillando. Tengo ya amarillas. Joder, bro. Me he caído una carga. Sofía es low. Like for each pick. Yo, ¿en serio? Amarillas, puse abajo. Ya ha bajado, ya ha bajado. Solo está vivo uno de los atacantes. Ha bajado, marillas. Mitad. Rompelambre. En mitad. ¿Se tira, se tira? Bueno, enganche. Estos rappelaban mucho inverso, o sea que... Ponlo inverso, ponlo inverso. Por eso mismo. Me estaba inspirando. Me estaba inspirando. Por eso mismo es mejor ponerlo al inverso. Cambiando cargador. Qué putada, tío. Lo que le ha pasado. A. A. Lo tenéis ahí. Puedo darle. Peleño, hueco, eh. Joder, es un puto lora. Una bomba. Bueno, ¿qué tal es el escudo, Gandhi? Smoke con FMG, tío. ¿Qué rango es este, tío? ¿La Libi, tío? ¿Dónde estás, tío? Está en mitad del pasito. Aguanta, que voy para plantar. Vale. Defensores neutralizados. Estoy replanteando dejar de jugar este juego a Etro. El otro arma de Nomad sí me gusta, sí. Pero esta es que ahora está a potentorra, tío. Es angulada por dos. Vamos. ¿La cámara? Ya no. ¿Y por qué de qué? Tío. Te dije que llevara al Black. Y lo mata sin verlo, el Capcom, tío. Eeeeh, Miguel, ¿no estás? ¿Qué hago, eh? Rappling, verso ahí. Matar al que va a salir aquí. Preparado. Leap. Shad. Pelota. ¿Tengo que tirar otra pelota? Claro. Vale, voy a... Ah! No da tiempo a dispararle. Bueno, la cosa se ha complicado. Pero lo tienes arriba, es un normal. Lo ha visto ahí en mes circulares o no? En la hatch. Lo de barricarles el rostro es genial, eso. Pero genial. O no lo abra. Joder. Joder. No lo creo. No lo creo. Las zambias son flags. O en circulares. O en Spiral. en Spiral en pin el bandit en pin es coming up yo voy en Spiral take care esta para el otro he's going to open you la has visto la has visto bro pero ah ya no, ya no, ya no le sale no veo nada baño limpio esta todo limpio eeeeh bate a la derecha que te quito los bandits tenia que tener una por tercero la planta que bech porque justo estaba escaneando ese si una arriba solo hay dos en punto eh podes brichar si no? uno en un objetivo planto eh eh sale ya esta se puede plant se puede plantar ya ya pero que ha muerto va paja de Spiral andando medio de Fischer fuera de la bomba el día te voy a trackear anda anda bueno no se como nos ha muerto con esa granada pero bueno ah esta muy equinado las han nerfeado remember? si las han nerfeado para otros para nosotros no ya